Vamos con la última parrandita Gilgarito Claro, muchas gracias a todos Yo me despido con esta bonita parranda Espero que bailen, que gusten Y ya viene nuestro amigo Gilgarito Y el marco musical marca un machuco Vamos Suspiros al aire, voy tanto Lágrimas se me van cayendo Suspiros al aire, voy tanto Lágrimas se me van cayendo Adiós, adiós, mi niñito Y ya me voy parándome Adiós, adiós, mi niñito Y ya me voy parándome A las cinco de la mañana Soñé que comete mía A las cinco de la mañana Soñé que comete mía Y abrazándome decías Mamacita no te vayas Y abrazándome decías Mamacita no te vayas Mamacita no te vayas Quédate una noche más No te vayas Ya llegó la lluvia Para quedarte con todo Mamacita no te vayas A las cinco de la mañana Soñé que tú me tenías Y abrazándome decías Y abrazándome decías Mamacita no te vayas Ahora sí Mamacita no te vayas Mamacita no te vayas Mamacita no te vayas Y abrazándome decías 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 Mamacita no te vayas Mamacita no te vayas Y abrazándome decías 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 ¡Otrita ahí! ¡Salud, salud! ¡Más que regan, que más que caguan, que es primero buen sapo carata ¡Vean, ayán, sumi, bocayán, su tapia cuchinata, perra y la fila! ¡Más que regan, que más que caguan, que es primero buen sapo carata ¡Vean, ayán, sumi, bocayán, su tapia cuchuanga, tapia cuchinata, perra y la fila! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Con lluvia o sin lluvia! ¡Gajarán así! ¡Gajarán así! ¡Más que regan, de la comeza! Neplina blanca es el mes de mayo Tú eres quien robas las esperanzas De mi corazón apasionado Tú eres quien robas las esperanzas De mi corazón apasionado En la querida de la mamía En la querida de la mamía Todas las noches sueño contigo Esos dos ojos son mi esperanza Todas las noches sueño contigo Esos dos ojos son mi esperanza Ahora maestro Muchas gracias y abogada Yo los bendiga en este nuevo año ¡Feliz Mañanuevo 2022! ¡Eso! He dado vueltas por todo Lima ¡Uh! 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 He dado vueltas por todo Lima Pero en ninguno lo he gallado Amor tan falso como el tú Ahora Cerveza negra tomarás tú con tus amigos millonarios Chicha de corazón Con mis amigos provincianos Cerveza negra tomarás tú con tus amigos millonarios Chicha de corazón Con mis amigos provincianos ¡Ah, cómo haré! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Para todos los traditionos Junca el mundo ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Cerveza negra tomarás tú con tus amigos millonarios Chicha de corazón marejo con mis amigos provisantes Cerveza negra tomarás tú con tus amigos millonarios Chicha de corazón marejo con mis amigos guaracinos Muchas gracias Muchas gracias Yamobamba, gracias al señor Alan García Pérez Dios los bendiga, muchas gracias